¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo junto a Max que esta vez está detrás de la cámara y hoy os presentamos un downhill como Dios manda, un downhill de esos para agarrarse al cielo. Aquí están los boyboards. Fijaros qué pepinacos vamos a llevar con lija y con rodamientos AVEX 7 y luego empezamos primero Max enfocamos un poco la vista Sí, no sé si se verá con la GOU pero ahí se ve los pueblos al fondo Estamos en un puerto de montaña ¿a cuánto Max? 1130 metros más o menos. Y hace un aire y un frío de la hostia. De cojones, sí, sí Estamos en zona de frontera de provincia. Hace frontera de comarca y de provincia ¿Veis? Aquí veis la comarca de la Verrocha. Que sería esa zona ahí está San Esteve de Embás las presas y al fondo de Olot Todo ello provincia de Girona. Sí Y Max, si damos la vuelta. Ahí vamos a buscar el otro cartel Por ahí está el Puchacán Por ahí, no se ve, está detrás Aquí estamos Provincia de Barcelona y comarca de Osona Sí Venga Ahora Max, mira Se ve incluso el cambio de asfalto A ver si podemos A ver, sí Aquí está hecho una mierda Y aquí ya está mejor ¿Veis? Eso sería la frontera Entre las dos provincias y comarcas El cambio de asfalto Y por la otra zona También hay más montañas Vamos a bajar por la parte de Barcelona Max, por la parte de Osona Sí, la zona que el asfalto está mejor Básicamente por eso Porque está mejor el asfalto Fijaros, machos ¿Qué bajadas nos esperáis? Y esta es suave Hemos visto a unas de peores Y además Lleos de piedrecitas Mira Y si Piedrecitas por toda la carretera Sí, sí Por aquí más zona de montaña Mira, al fondo se ve un poco ¿Ves? Robito Ah, sí Ahí al fondo Tras los árboles Pues por toda esa zona Vamos a bajar Entre montañas Vamos a bajar El tramo nuestro Son unos 5 kilómetros No sé si nos mataremos Max o no Eso ya Te pones de unos 1.100 metros A quizás 900 O poco más de 900 De todo esto Vamos a bajar A 800 Madre mía El tramo nuestro Venga Bueno amigos Vamos a ello Venga Venga A quemar rueda Amigos Coll de Brecones 2000 dibuid Y venga Vamos a A ver si nos matamos Dale Max, tienes un buen dentista Sí Y me parece que hoy Hoy te va a hacer falta A ver Voy a colocar bien el pie trasero Venga Empieza la bajada Empieza la bajada Está ¡Ujú! Ujú! ¡Ujú! 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 Para hacer mal eslalom Aquí el eslalom es vital porque con mucha pendiente no te sesgalo, eres víctima Más información www.microsoft.com ¡Suscríbete! 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 Bueno, una pequeña pausa, y ahora seguimos... ¡Oh, Max! ¡Tengo una sed de narices! Que bien se pondría algo para empinar el codo, ¿eh? ¿Como qué? ¿Por ejemplo, agua o...? No, una cervecita, hombre. Hostia, ¿y de dónde sacamos una cerveza ahora? Ahora quiero ir a buscar un navajo. Aquí no hay nada. Madre mía, tío, madre mía. ¡Chachán, chachán! Señores, hoy toca Estrella de Galicia. Venga. Un saludo desde aquí a los amigos de Galicia. Y nos jincaremos una Estrella de Galicia que está muy buena, por cierto. Chin, chin. Chin, chin, Maxito. Y además tiene abre fácil, ¿eh? ¿Has bajado desde arriba con esto? ¡Claro! Madre mía, habrán quedado mareas. Parecía el Capitán Bolsillo. Habrán quedado mareas. Venga, dale. A ver cómo se peta eso, Max. Hostia, esta se ha petado mal. Tira, tira, para arriba. Así, ups. Dale, para arriba. ¡Hops! No, la anilla, Max. Ahí está. A través de carregaula. Había salido, sí, sí. Venga. Salud. Antes de... Hay que descansar un poco, repostar fuerzas. Fíjate, Robito, lo que nos viene a partir de ahora, ¿eh? Fíjate, esta paella que hay por aquí. Yo sé cuando veo esa paella, tío. Cuando veo esa paella, me tiemblan las piernas. Sí, sí. Me parece que nos la vamos a comer, tío. Pues sí. Y no va a ser de arroz, precisamente. Oye, aprovechamos para saludar a nuestro querido amigo de Argentina, Bruce Lully, que es un gran fan de nuestros vídeos de Weyboard. Un saludo, Bruce. Así que, Bruce, de parte de mí, de Max, Max, échale un saludín. A tu salud, ¿eh? Este trago a tu salud. Y espero que te guste este vídeo, ¿eh? Porque adrenalina no va a faltar. Ya tienes un buen seguro contratado, Robito. Me parece que... Falta un seguro de vida, ¿eh? Hay dinero para seguros. Bueno, nos acabamos la birra y seguimos. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Como venga en coche, verás tú. Si viene en coche, se nos come directamente, digo yo. Vamos bien, vamos bien, Robito. Slalom a tope. Pues bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha sido un downhill muy, pero que muy bueno. Es porque te va muy suicida ha sido. Madre mía, Max, algún día nos mataremos, ¿eh? Ya ves, ya ves. Ya nos enterrarán. Bueno, amigos, fijaros cómo ha quedado la rueda trasera. A ver. Fijaros qué comida ha quedado. Hostia, qué plana. Madre mía, cómo come ruedas esa... Qué plana, viéndolo. Sí, sí. Muy llano. Cómo se come las ruedas esa bajada, tío. Sí, sí. Mira, en comparación con la de delante... La de delante no sufre nada. Está nada, está circular. Está perfecta, está. Joder, macho. Pero esta, la goma ya está quemada, ¿eh? Tocará cambio de rueda, Max. Sí, es lo que tiene. Un descenso así fuerte. Mira, y por aquí, por el margen... Porque es que bajas derrapando. Por el margen va siendo más abrasivo. Bajas derrapando, Max. Se lo ha comido todo esto, ¿eh? Madre mía. Cambio de ruedas toca. Al taller. Al taller. Al taller de Robito Hans. Sí, sí. Pues bueno, amigos, yo y Max nos despedimos ya. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Rock and roll.